Un mototaxista y un comerciante de madera se encuentran desaparecidos desde el domingo pasado en zonas rurales del municipio de Astrea. El domingo, estas dos personas, al parecer un mototaxista y una segunda persona que es comerciante de madera, tenemos entendido que salen de la casa, se van a un sitio comercial y ese es el último punto que conocen. La Policía Nacional tiene conocimiento el día lunes en horas de la tarde, de inmediato se empieza una búsqueda de localización, al momento no se ha tenido ningún indicio de qué ha podido pasar con estas personas. Ya se está haciendo un trabajo con Caula, con personal de la SIJIN para indagar los posibles sitios y hacer una trayectoria donde estuvieron ellos para poderlos ubicar. La comunidad de Astrea señaló a tres individuos como los culpables de esta desaparición, por lo que se vio afectado el orden público de esa zona. El día de ayer se presentó en Astrea un conato de azonada por alrededor de 150 personas, las cuales estaban individualizando a unas tres personas, las cuales podían ser los, según la comunidad, los que sabían dónde estaban y eso se presentó un desorden público, a lo cual tuvimos que intervenir con personal del ESMAD de forma preventiva para no llegar a mayores y salvaguardar la integridad de esas tres personas, las cuales al momento no están siendo tipificadas de ningún delito. Lo misterioso de esta desaparición es que la motocicleta en que se movilizaban fue hallada con la llave y sin desvalijar. La motocicleta apareció en San Sebastián, la misma comunidad la ubicó, unas personas que conocían estas personas desaparecidas y lo particular es que la motocicleta se encontró con la llave, con los elementos propios de ella.